¡Hola amigo! ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su canal favorito. Hoy les voy a hablar sobre el artículo 13 constitucional. ¿Qué tal? Contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. ¿A qué se refiere? Es decir, que no puede haber leyes especiales para una sola persona o para un grupo de personas en especial. Esto es lo que el artículo 13 quiere evitar. Pretende que todas las personas seamos igual ante la ley. Si retomamos un poco de la historia de México, vemos una época cuando los nobles y europeos eran juzgados de diferente forma a los indios. También menciona que ninguna persona debe ser juzgada por tribunales especiales. Es decir, que todo tribunal debe de ser competente y legalmente establecido por la ley. Así como permanente y capacitado para conocer de asuntos concretos. Tampoco podrán hacerlo las agrupaciones militares o civiles para juzgar violaciones a sus leyes privadas. Un ejemplo que se me ocurre, es decir, yo no puedo formar un tribunal con personas de mi colonia para juzgar a una persona que robó. Porque no estoy legalmente establecida por la ley. Así como también los militares no pueden juzgar a otras personas con las leyes de ellos. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Que les ayude un poco a comprender de lo que trata el artículo 13. No dejen de visitarme en mi canal. Espero verlos pronto. Aún faltan dos puntos por mencionar del artículo. Pero eso los va a comentar mi compañera María. Bye.